What up, what up, yo, yo He venido de Madrid de vacaciones Y aún así me suelto improvisaciones Para el mundo entero Para que se enteran de que hacemos raperos Si vine tan solamente yo le enseño Cómo se hace en el ámbito madrileño Pero a mí ninguno me engaña Ahora soy el máximo representante de España Dale, dale, mira como nadie me adelanta No pa' tanto, pero nadie me aguanta Cada vez que yo te vengo la función de la de canto Por mucho que pase el tiempo verán Como yo ya no pierdo el encanto Porque estoy repartiendo más juegos que Zidane Cuando se ponían en el centro del campo Han tomado todo En un futuro pueda salir, así que ojalá ¿Con quién te gustaría batallar? Pregunta difícil No, no sé, realmente no Bueno, con piezas evidentemente molaría Pero bueno, está fuerísima ya Y no tiene pinta de que vaya a volver No, realmente ya con la gente Que admiro mucho en el freestyle He competido, bueno Tal vez con Kaiser estaría muy bien Una batalla a nivel internacional Código tal vez también En España pues con gente como Blond, Zasco Hay mucha gente que tiene muy buen nivel Y que yo creo que me motivaría Dar una buena batalla ¿A quién admiras en el ámbito del hip hop? No, no tengo un ídolo Un icono por así decirlo Simplemente disfruto de todo el mundo Lo que saca, de mis amigos Y eso, pero no No tengo un icono súper marcado ¿A quién escuchás de Latinoamérica? ¿Y a quién de Estados Unidos? ¿De Latinoamérica? Bueno, lo que más he escuchado siempre Ha sido los aldeanos Me flipa mucho cómo rapean El mensaje que transmiten Y después en directo La verdad que Que tienen unos directos Que rapean muy bien Entonces siempre me ha gustado bastante Luego no te sé decir grupos Y es verdad que Algunos festivales Que he visto Porque a lo mejor competían Amigos míos o algo Si he escuchado conciertos Aunque ahora no te puedo decir Un nombre como tal Y me parece que tienen mucho flow Mucho estilo a la hora de rapear Entonces eso Me gusta, me gusta Y de Estados Unidos Bueno, aparte de todos Todos los clásicos Evidentemente Estoy muy Muy enganchado tal vez a Logic O incluso Snowda Produk Que es una mexicana Que está allí en Estados Unidos Rapeando Y rapea en inglés y tal Americano a tope Pero rapea muy bien también Entonces no sé Me gusta escuchar de todo ¿Tenés algún problema con algún rapero? Sí, claro Como todos supongo Intento que esos problemas No lleven mayor importancia Al fin y al cabo Tenemos que ser Lo más profesionales posible Ser mucha gente que nos sigue Y no tenemos que hacer de esto Un culebrón Ni una tertulia Simplemente rapear Respetar el trabajo del otro El otro que respete el tuyo Y ya está ¿Qué ideología tenés? Bueno, ideología en cuanto a... Puede ser política Puede ser una que quieras compartir Una de vida Bueno, la política de vida que llevo Es intentar quedarme siempre con lo bueno Lo malo es que no Lo sé llevar a cabo O sea, me cuesta mucho Pero me gusta Idea política no tengo mucha Porque no me gusta No sé cómo será en el resto del mundo Pero en España Al fin y al cabo Es el mismo producto Con diferentes vendedores Yo creo que todo el mundo Hace lo mismo Lo que pasa es que Se viste de un color Se viste de otro Pero siempre es la misma mierda Entonces no me gusta Yo intento Vivir bien Hacer las cosas Lo más justo posible Estar Lo más tranquilo Con mi familia Cuidar de ellos Como ellos de mí Y con eso me vale ¿Algún proyecto Barra sueño Para seguir más adelante? Pues bueno Ahora Gracias a Dios Aparte de los De freestyle Batallas Algunos conciertos Vamos a hacer un proyecto Es Kone, Inver y yo Nos hemos juntado con un DJ Que es Hace De allí de España Y bueno Estamos cerrando ya Algunas fechas Vamos a sacarlo como grupo Y bueno Ojalá pueda Pueda ir a más Y en cuanto a lo personal Me gustaría terminar ya la carrera Por fin de una vez Me quedan cuatro asignaturas Así que a ver si la termino Y bueno Siempre está bien tenerla Por si acaso Porque de una u otra manera Te tienes que ganar la vida ¿De qué estás estudiando? Administración y dirección de empresas No te veía para nada No, la verdad que no me pega mucho Pero bueno Ahí está ¿Qué opinas sobre el trap? En España Vale El trap Es que es un choque de sentimientos No me gusta El trapeo O sea No me gusta como Como rapean Cuando hacen trap Pero las instrumentales de trap Me gustan mucho Me parece que es algo novedoso Y que una base de trap Bien rapeada Me gusta De hecho yo en los shows Intento meter trap y tal Porque yo creo que si lo rapeo bien No estás faltando el respeto al rap Ni nada Simplemente estás rapeando Sobre otro beat diferente Igual que si rapeas Sobre una guitarra O rapeas lo que sea Lo que no me gusta Es los temas de trap Porque creo que Bueno algunos sí Pero la mayoría Es como rapeando muy lento Repitiendo siempre la misma palabra Entonces no me No me llama la atención Pero creo que el trap Si se enfoca bien Puede ser Una variante muy válida Y que tiene mucho potencial ¿A quién escuchas de trap? La verdad es que No escucho casi nadie del trap Como te digo Porque casi Lo que me gusta la atención Es colegas que tengo Que improvisan Sobre esas bases de trap Pero rapean muy bien Incluso Future Sé que tiene un tema Con Rick Ross Y ahora mismo no sé Con Hace creo O con Ace Y temas así Pero no En la mayoría No escucho trap ¿Qué opinas Sobre la nueva escuela? Bueno ¿En qué ámbito? ¿En el freestyle y en el hip hop? Bueno Creo que es necesaria Como siempre Creo que todos Hemos tenido que salir De algún lado Y creo que se merecen Ese respeto Ese empujón Y nada Yo lo que siempre he pensado Es que hay que respetar A los que ya están Porque si están Es por algo Se lo han currado Han luchado por ello Y también a las nuevas caras Porque necesitan una oportunidad Porque igual que Los que ahora pueden ser referentes En su día Han necesitado esa oportunidad De posicionarse en el mercado De hacerse un hueco Y tienen mucho que ofrecer Entonces creo que hay gente Con mucho potencial Cada vez sale la gente Más competitiva Con más talento Entonces Muy bien Tengo una muy buena idea Del rap en general Por último Si puedes hacer un freestyle Con la palabra NSZ No Te puedo mandar el saludo NZZ Mandar un saludo NSZ Bueno Pues un saludo muy fuerte Para la gente de NSZ Espero que hayáis disfrutado De todas las competiciones freestyle Que llevamos haciendo De estas entrevistas Y de toda la gente Que entrevisten Porque esto es lo que hace Que crezca la cultura Un saludo Muchas gracias Hombre A ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video.